Hola que tal mi gente, pues seguimos por aquí en esta bonita fiesta de Michole en la comunidad de Santa Fe, Jerez Zacatecas Voy agradecidos por la invitación, le hemos transmitido ahora si lo que es el baile en esta bonita noche Voy agradecidos por la invitación, por acá a mis espaldas se encuentra ya la banda Rancho Grande de Jerez Zacatecas Que fue la que va a ser la que nos va a deleitar esta bonita noche con su música, con el bailongo Esto se va a poner con Toño, Pepito y Flor, así es que quédense con nosotros en La Voz de Jerez ¡Amonos! Muchísimas felicidades por aquí, hoy en este día tan especial para Michole en sus 100 años de vida Muchísimas felicidades ¡Amonos! 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 Bueno, mi gente, pues ahí ya dio inicio Banda Rancho Grande en esta bonita tarde Otros seguimos por aquí llevándole las imágenes Se acaba de abrir la mesa de dulces Y vemos a la gente por ahí formada por su Delicioso y apetitoso dulce Un caramelo, por ahí diferentes dulces Que tienen, pues ahí Chocolatitos y de todo Vemos a la gente bien lista por ahí En la mesa de dulces en esta bonita tarde Y nosotros continuamos por ahí llevándole las imágenes A toda nuestra gente que nos sigue Agradecidos por la invitación, muy agradecidos Por la invitación, de nueva cuenta A toda la familia, la gente por allá De Wichita Kansas, la gente de Chicago, gente de Texas Gente de Colorado y como no, gente de Guadalajara Jalisco nos encargaron por ahí también los saludos muy especiales Para ellos y les seguimos enviando Los bonitos saludos para la familia Enríquez Garay Continuamos con más Vemos por allá al fondo A los amigos de Banda Rancho Grande De Jerez, Zacatecas Y aquí todas las familias Ya se abrió la pista Ya se abrió la pista, Raúl Bueno Y tenemos La bonita marcha de Zacatecas El intro El intro de Banda Rancho Grande Sonido de Banda Rancho Grande Sonido de Banda Rancho Grande Cuando paso la vida, no va recorriendo el mundo, si quiere que se lo diga, yo soy un atras y dueño, a mi no me importa nada, pa mi la vida es un sueño. Yo no puedo invitar, no miento, soy muy sincero, y soy como las gaviotas, que voy a dar de puerto en puerto, yo sé que la vida es corta, así que también la debo. Que diga que voy a volar, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto, la vida no se andaba. ¿Qué pasó en este mundo? No más el recuerdo que era, ya vuelto voy a llevarme, no más un puño de tierra. No más el recuerdo que era, ya vuelto voy a llevarme, no me importa si pico es algo sin igual, es necesario que traigan a la banda, para cantarle un corrido más atrás. No más el recuerdo que era, ya vuelto voy a llevarme, no más el recuerdo que era el recuerdo. A ver si llega mi canto a las montañas, hasta en el palo se escuche mi canción. Ay, qué bonito, pasión del serenario, ay, qué bonita, también soy la verdad. Ay, el poder se siente millonario, ay, la vida se pasa sin llorar. Ay, la vida se pasa sin llorar, y sin embargo, les digo ahí y cantar. Que tienen todos ustedes un orgullo, y el orgullo de ser de las alcanza. Esas mujeres, que tienen por mujeres, a qué las rosas las pueden comparar. Por qué no van, que tienen los claves, no tienen ellas si tienen algo mal. Y de esos hombres, pues, que prediquen, que son humildes y nobles en verdad. Y sin que olviden sus típicas arañas, que lindo es todo lo que hay en Mazatlán. Ay, qué bonito, pasión del serenario, ay, qué bonita, también soy la verdad. Ay, el poder se siente millonario, ay, la vida se pasa sin llorar. Un hombre, el poder se siente millonario, y señalos de tu hermana. Que tienen todos ustedes un orgullo, el gran orgullo de ser de Mazatlán. Saludos a las asistentes y disfrutando por aquí con la música. Saludando por aquí a toda la gente presente, con mucho gusto. Amigos de la UOC3, saludos a especiales y toda la gente presente en esta bonita tarancita. Saludando por aquí. Así de inicio, Banda Rancho Grande de Jerez Acatecas a ustedes. En esta manera excelente tarde, les dejando los 100 años de mi cumple por aquí en Santa Fe, Jerez Acatecas. Nos dejamos con la música. ¡Gracias! 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 De esta bonita fiesta por acá en Santa Fe, Jerez Acatecas. Queremos agradecer por ahí a la amiga Sufrid y por ahí muy especialmente para él y para su tío también que radica por allá en la Unión Americana. No recuerdo muy bien el nombre, pero le envío un saludo muy especial, como no, con mucho cariño en esta bonita tarde, como no, para todos ellos. Les enviamos los saludos muy especiales, como no. Este... ¡Sale pues! ¡Ánimo! ¡Seguimos avanzando con más música! Vale, pues, con algo que nos hace. Se llama Las Cantinas, como bueno, vamos a probar. Con algo que nos hace con estos bonitos temas en el mundo. El señor Rosalío, Rosalío, el amigo Rosalío Enrique, le envía un saludo muy especial. Así como también a la amiga Sufrid y le enviamos los saludos muy especiales. Y pues continuamos nosotros con más de la música y más de esta bonita fiesta. Por aquí vemos a la gente que ya está levantando las mesas, abriendo la pista de baile, porque esta noche vamos a bailar con Banda Rancho Grande de Jerez Acatecas. Por aquí seguimos llevándole las imágenes, llevándole las tomas en esta bonita tarde. Muy agradecidos por la invitación. A dar cuenta, le reiteramos su invitación. Mil gracias. Y gracias también por las atenciones. Ya comimos, estuvimos por ahí platicando, cotorreando, echando por ahí el relajo con los amigos del mariachi monumental. Así como también el tamborazo, tamborazo Santa Fe que estuvo presente. Y ahorita ya se encuentra con nosotros, a nuestras espaldas, Banda Rancho Grande de Jerez Acatecas. Continuamos con más para ustedes. Gracias. 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 Bueno ahí están los corridos, la entrada musical de la banda Rancho Grande de Jerez Zacatecas. Ya están acá limpiando la pista, bueno después de una deliciosa comida que nos acabamos de aventar. La festejada está ahorita descansando, oiga, porque la fiesta empezó desde muy temprano, desde las 7 de la mañana aquí estamos en este 5 de mayo en Santa Fe, Jerez. Gracias. Y ahora sigue el baile, sigue Lomero Bueno, la bailadera. Saludando a nosotros a Freddy y a Chalío, verdad que estas imágenes son especialmente para ustedes y para toda la familia que está ausente por allá en Jalisco, en otras partes, por allá de la Unión Americana. Vale, compadre, por acá se viene corriendo a Michonne, recuerda Lalo, un placer, esos trombones saludando a la gente por ahí de la voz de Jerez, compa Raúl. Y andamos al tiro viejo. Gracias, aquí andamos, aquí andamos. Pero de Jerez Zacatecas y no hay otra viejo. ¡Adiós! 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 Los vecinos de la huichotera, yo, donde yo me vié, adiós todos mis amigos, y mi amor, señor San José. Sale pues por ahí quedó complaciendo por aquí a los bonitos temas, complaciendo con mucho gusto y seguimos. Sale pues aquí esperando y no se nos caiga el micrófono aquí a las personas, hay cuidado, eh, porque si descalabra, está bien pesado. No se crea, oiga pues aquí enviándoles saludos, muy especiales a todos los presentes, a toda la gente por aquí que se encuentra con nosotros en esta bonita tarde, agradeciendo por la invitación de una cuenta y pues enviándoles los saludos muy especiales a Michole y a todos sus hijos, nietos, bisnietos y a toda la gente que los está acompañando en esta bonita tarde, mi gente por aquí de Santa Fe, Jerez, Zacatecas. Seguimos nosotros con más de la música de Banda Rancho Grande, compa Raúl, ¿cómo no? En esta bonita tarde. Por acá bonitos temas, zapateñitos, complaciendo, saludando a la gente presente, compa, genial, por ahí andamos. Dale pues, se llama el Tilichi, compa, le dice, ánimo, pariente, la gente de Arroyo Senco, viejo, andamos, jajai. Bueno, gracias, bonito TV, ¿verdad? Alegre. Bueno, toda nuestra gente presente, nos dejamos con la música de Banda Rancho Grande y ahorita seguimos de aquí echando el cotorreo. La música de Banda Rancho Grande y ahorita seguimos de aquí echando el cotorreo. ¡Gracias! 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 a Lalo, a Michiva, saludos por allí, a compa, a compa Chilaquil, allá compacheto, la raza del tambor, gente de la ermita, gente de Buenaviso de Petongo, les damos el saludo muy especial, compa Juan Pablo por allá, saludos compacheto, y seguimos, seguimos con la música para toda nuestra gente presente, ok. ¡Gracias! ¡Sale! ¡Sale que tal! ¡Gracias! 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 la gente de Jalisco, que nos visita aquí con la familia Enrique Garay, esta tarde, en este día, 5 de mayo. Enrique Garay, esta tarde, en este día, 5 de mayo. Enrique Garay, esta tarde, en este día, 5 de mayo. Enrique Garay, esta tarde, en este día, 5 de mayo. Enrique Garay, esta tarde, en este día, 5 de mayo. Enrique Garay, esta tarde, en este día, 5 de mayo. Enrique Garay, esta tarde, en este día, 5 de mayo. Enrique Garay, esta tarde, 5 de mayo. Cuando yo llegué a asomarme, no supieron qué sirve, y tuvieron que invitarme a la mía de mis amores, que cosas hacen los grandes. Enrique Garay, esta tarde, 5 de mayo. 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 Ándele, 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 de esas meras queremos Para que vayan las muchachonas que no traen pareja Vente Edgardo acá para tomar estas imágenes bonitas Que suelten las cumbias, los zapateados Para que prendan el ambiente y a las mujeres les dé sed Para que se echen sus traguitos Acá nos están ofreciendo puras chaparritas Puras chaparritas, sí Rad Ecología Ney, ahora de escucharla se enamora De su ritmo calencioso que te indica bailar Si digo ah, 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 ah Si digo eh, eh, eh Todos repitiéndonos también Si digo ah, ah, ah Si digo eh, eh, eh Todos repitiéndonos también ¡Arriba la mujer! ¡Alamos arriba! ¡Alamos arriba! ¡Eh! 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 ¡Ahina Vinny! ¡Ánimo! Esta es la cumbia repetidora Que se baila toda hora y no deja de bailar Porque al escuchar la celadora De esos ritmos canesiosos que te indican a bailar Sigo A, sigo B Todo repitiéndolo también Sigo A, sigo B Todo repitiéndolo también Esa manita arriba, esa manita arriba Eso, eso Bailando bonito ¡Ánimo! Bailando, bailando bonito Y el brito de la suje Y ahí está el ambiente de la Rancho Grande Aquí en Santa Fe, Jerez Esta es la cumbia repetidora Que se baila toda hora y no deja de bailar Porque al escuchar la celadora De esos ritmos canesiosos que te indican a bailar Sigo A, sigo B Todo repitiéndolo también Sigo A, sigo B Todo repitiéndolo también ¡ÄN**O! ¡ÁNÍMO! 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 ¡ÁNÍMO한 íb緣! ¡ÁNÍMO! ¡Áne, compadre del rey! ¡Áne, compadre del rey! ¡ÉNÊMO! ¡ÁNÍatz! Desde la cumbia arrepentido Ahora que se baila toda hora Y no deja de bailar Porque a la de su chana se enamora De su ritmo calencioso Que te invita a bailar Sigo a, 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 sigo eh, eh, eh Todo repitiéndolo también Sigo a, 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 sigo eh, eh, eh Todo repitiéndolo también Dale compañeros Vamos, vamos Que le siga el Arrancho Grande Para que Se nos quite lo cansado Y ahí va poco a poco Ahí va el ambiente despertándose Sí, que se vengan los músicos Que se vengan para acá Para que hagan la rueda más grande Vámonos Un, dos, tres Eso ¡Esto! Cuenta el historia de la famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Diario va los bailes Y se compra una botella Diario va los bailes Y se compra una botella Se arranca la alta Por la primera canción Y la Chona lo es Lo busca bailador Y la Chona lo busca bailador La gente la mira Y la empieza a gritar La Bola, la Chona Es como estaba Pero el chico de aquí viene Esos pelos La Bola, la Chona Nadie se puede guardar Vamos, vamos a bailar Y ahorita Vamos a bailar Y la Chona se mueve Y la Chona se mueve A lo que lo que Y a él es todo Nunca viene su carro Y el chico Y el chico Si lo bailamos todo bonito ¡Vamos! 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 Y la chona se ve y la gente le dice lo mejor que la chona para la que ahora está y la chona se ve Ánimo que le toquen, que ella baila de todo, nunca que le supone ¡A ver! ¡El grito de las mujeres! ¡Que se escuche fuerte! ¡Ánimo! A ver, las mujeres se quedaron dormidas ¡Sí! ¡A ver! ¡A ver, que se escuche! ¡El grito de los hombres! ¡Y por las mujeres! ¡Arriba la mujer! ¡Eso, chingado! ¡Arriba los hombres! ¡Sí! ¡A mí compadre, dicen los de la mano! ¡Crees hombres! ¡No se crean! ¡Sí somos hombres! ¡Medios, medios perrieron! ¡Vamos! ¡Ajá, pues! ¡Sí, muchachos! ¡Ánimo! ¡Aba de tema, tarile! ¡Aba de tema, tarile! ¡Aba de tema, tarile! ¡Rile-rile! ¡Aba de tema, tarile! ¡Queron! ¡Qué ponemos en las balas pa' que baile, tarile! ¡Qué pase donde la bala pase, tarile, pa' que dobre, tarile! ¡Que pase el cano pa' que baile, tarile! ¡Qué pase el cano pa' que baile, tarile! ¡Aba de tema, tarile! ¡Aba de tema, tarile! Aguadete, humo, humo, matarile, aguadete, matarile, matarile Aguadete, matarile, matarile, aguadete, matarile, matarile Aguadete, matarile, aguadete, matarile, aguadete, matarile, matarile ¡Jajajajaja! Agua de te, manta, hilerileron Andele a Cimero para que agarren vuelo, verdad Acá la raza se prendió con estas bonitas cumbias Que han dedicado la Rancho Grande Nosotros contentos, sigan disfrutando de la fiesta Por acá de Michole, 100 años, oiga, 100 años Oiga, cuánta gente tiene 15 años Y se quita la vida, cuánta gente ya no quiere vivir Y miren, hay que repetirlo siempre Hay que vivir los años que Dios nos mande Bien o mal, hay que sobrellevar la vida Y un ejemplo es que doña Chole, mire, 100 años, no se queja de nada Y no tiene tampoco nada de qué arrepentirse, verdad Por eso la vida hay que disfrutarla y darle gracias a Dios Porque nos tiene aquí presentes, oiga, un año más, 2022 Seguimos avanzando con música, con mucho cariño Por aquí complaciendo, por aquí con los temitas, por aquí Con mucho gusto, ánimo, sale pues Salud compadre, un placer, bonitos temas, bonita música Por aquí saludos al ingeniero 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 verdad que lo están solicitando y a ver si sale ya les comentamos por los músicos a ver si se la avientan bueno después de rancho alegre creemos sigue seguimos seguimos rancho alegre después el tenamba seguimos avanzando con mucho cariño por aquí en esta ya casi nochecita en este bonito lugar seguimos para que sigan por aquí disfrutando todos con mucho gusto y mucho cariño ánimo pues seguimos muchachos la música de bana rancho grande de jerez acatecas para todos los que están en salios ok 1 2 2 2 2 3 2 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 10 9 9 10 9 9 10 12 11 11 12 12 14 14 16 15 16 15 Música Cuando acabó mis labores, y aunque se ha metido el sol, a la luz de estas estrellas, canto alegre mi canción. Un francho alegre, mi nidito, mi nidito perfumado y de casmín, me parezco, mi amorcito, que tiene ojos de los seres imápolis. Música Solo falta una cosa, que muy pronto yo te creer, como estoy rey, siempre asado, adiviné de mi lo que es. Ha de ser, un chico y ha de, grande y fuerte al hogar, que también se ha traído, mayordomo y de casmín. Música 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 Por allá de Texas, la gente que se reporta de Buenos Aires, la gente que se reporta de Chicago, San Luis Missouri, le enviamos los saludos muy especiales, Indiana, Florida, le enviamos los saludos a toda la raza por allá de la Unión Americana, así como también a la gente de Chihuahua, Ciudad Juárez, la gente por allá de Monterrey, Nuevo León, la gente por allá de Nuevo Aredo, Tamaulipas, gente de Tijuana, Baja California, le enviamos los saludos de León, Guanajuato, Ciudad de México, así como también a la gente de Nuevo Aredo, Tamaulipas. Gente de Michoacán, desde ahí que nos reportan por sus saludos, gente por allá que nos envía sus mensajes desde Guadalajara, Jalisco, les enviamos los saludos muy especiales, Aguascalientes y Zacatecas Capital, como no, en esta bonita noche, les enviamos los bonitos saludos a través de sus amigos de la página de La Voz de Jerez. Gracias por seguirnos, gracias por apoyarla, gracias por compartir esas bonitas fiestas, llevándoles un pedacito de nuestra tierra, de nuestro rancho, hasta la Unión Americana y hasta el diferente estado de la República Mexicana. Mil gracias por compartir, somos La Voz de Jerez y seguimos con más de la música para ustedes en esa bonita tarde-noche desde la bella comunidad de Santa Fe, Jerez, Zacatecas, para todos los amigos, toda la gente, fieles seguidores de La Voz de Jerez. Les dejamos la música de banda Rancho Grande. Saludos, compañeros, un placer por un buen bonito tema, que no tenemos en el repertorio, pero vamos a hacer todo lo posible, pero con placer y saludando a toda la gente presente, muchachos. ¡Adiós, compañeros! 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 Y a cuantas veces me han sacado de��apan, y había borracho con un rudo en la garganta. Voy por la calle cantando mis canciones, y los mariachis van pisando mis talones. Les pides de treinta y cinco mil canciones, y me encantaron, me caí de la nube. Grité, lloré, me arreglé el sentimiento, me recordaron un amor el que ya antes tuve. En el Terampa se recuerdan muchas cosas Los de La Habana son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones recuerdan sus amores Me escribí entre treinta y cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Rimpé, lloré y me revolvé sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve En el Terampa se recuerdan muchas cosas Los de La Habana son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones recuerdan sus amores Sale pues por ahí quedó complacido por aquí De los bonitos temas haciendo por aquí lo posible Por complacer a todos ustedes con esta bonita música Continuando con mucho cariño, avanzando, avanzando con más música Pues aquí ya me invitaron un trago y pues a ver cómo nos va Y ni me gusta A ver, por el permiso de Raúl pues déjame echar un traguito Saludos a Lucita por aquí, por toda la familia Ay, acá está la cámara Por ahí, vamos a conocer Con cariño, con padre, con aire, lo bonito Saludos por allá, Químico Gracias Bueno, nosotros continuamos, mande saludos Mande saludos a mi caso Mande un saludito, mande un saludito Aquí está el micrófono Mande un saludito Sí, para mis hermanos Sí, Wichita, para Jaime, para Tomás Rivera Y para mi hermana Elvia ¿De parte de? Su hermana De Chollins Saludos muy especiales Hasta Wichita, Kansas Saludos a mi gente de Wichita, Kansas Que queremos próximamente ir por allá Sí Saludos a mi gente de Wichita, con mucho gusto Por aquí de los temitas Voy a ir al canteado Para que bailen bonito Hoy en este bonito por aquí cumpleaños De Michole Pregunte y disfruta el químico por ahí Si está el químico que venga Díganse Y disfruta por aquí De las bonitas canciones Vamos a condenar por acá Llevándole la música ¡Vamos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡Bailándole! ¡Bailándole! ¡Bailándole, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡Bailándole! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso, eso, eso! ¡Sanquadiel, Ibañez, Borrindo! ¡Vamos! 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 ¡Arriba, arriba, viejo! ¡Arriba, arriba, corintín! Abre la puerta, banquero, de la panada que tenemos que lanzar a la vacía colorada Abre la puerta, banquero, de la panada que tenemos que lanzar a la vacía colorada ¡Vamos a lanzar a la colorada que tenemos que tumbar! ¡Vamos a lanzar a la colorada que tenemos que tumbar! ¡Vamos a lanzar a la vacía! Dicen que la colorada tiene muy buenos puntales porque les permiten que tienen banqueros y franceses Dicen que la colorada tiene muy buenos puntales ¡Vamos a lanzar a la vacía colorada que tenemos que tumbar! ¡Vamos a lanzar a la vacía colorada que tenemos que tumbar! Vamos al azar, a la colorada que tenemos que tomar. Muchísimas felicidades a Michele, hoy en sus 100 años, muchas felicidades, sigan bailando, ánimo, 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 seguimos por aquí con los temitas, por aquí para que sigan disfrutando, bailando en esta bonita noche por aquí, toda la gente presente, ánimo, 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 ánimo. Un saludo especial por ahí para toda la gente bonita, con mucho gusto, ánimo. Y es cierto, vamos bailando bonito, bailando bonito. Arriba Santa, ven. Ánimo viejo. ¡Fuerza! La gente se bailando y bretando, balsándole bien a gusto. Por aquí, en el cumpleaños de Michele, Santa Fe, Jerez, Zacatecas. Y siguen bailando por aquí los nietos, en esa bonita, en esa bonita noche, nietos y bisnietos. Y siguen bailando, disfrutando y pasándola de lo mejor. Y nosotros seguimos llevándole las imágenes en la voz de Jerez. ¡Eso, oiga! ¡Eso! ¡Ánimo, ánimo! Para que sigan bailando por ahí todos. Todos bailando bonito. Ánimo por ahí para la gente que está pisteando. Salucita, Salucita la buena. Ánimo y seguimos avanzando con música por aquí para que le bailen. ¡Ánimo! 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 ¡Algo de ahí sonado a la gente que les sea la muchacho! ¡Algo de ahí sonado a la gente que les sea la muchacho! ¡Y arriba la mujer! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡Sale! ¡Sale pues por ahí quedó! ¡Los bonitos temas por aquí con plasiento por aquí! ¡El aplauso que se escuche fuerte por aquí para Michele! ¡Con mucho gusto ahí en sus 100 años! ¡Ánimo! ¡Sale pues y seguimos! Bueno ahí estuvo lo que es el protocolo de un pequeño vans pero acá los ciclos le bailan a Doña Choli ¿verdad? Le zapatearon bien macizo hasta yo me aventé a zapatearle Raúl. Yo me lancé a dar una zapateada esta bonita noche. Oye muy agradecidos por la invitación. Y pues ya estamos disfrutando, ya estamos entrando en calorcito, bien a gusto que se sienten ya los zapateaditos. Y pues seguimos nosotros llevándole la transmisión a toda mi gente presente y a toda la raza. Compartan, compartan, denle compartir y denle mucho amor y denle mucho like. Denle mucho, me encariña, me gusta. Por ahí para toda nuestra gente, fieles seguidores de La Voz de Jerez. Que se liste con el pastel, el pastel y una bailada más. Y que nosotros ya casi, casi nos vamos. Ya casi nos despedimos entonces ahorita vamos a esperar a que estén listos por ahí con el pastel un ratito más para llevarle la bonita transmisión a todos ustedes. La Voz de Jerez 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 Para Freddy, para Samuel y para Tomás, hasta Huichita, Kansas. Muchísimas cariño, los saludos. Y continuamos con más de la música. La Voz de Jerez 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 La Voz de Jerez